eso a mí me ha dolido en el alma yo no como carne hace dos semanas un kilo ya ni me lo recuerden yo pensé que lo habían usado para la comida que onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo video pues definitivamente el cuarto agua necesita a Alana de regreso ya que el día de hoy trataron de cocinar pero les fue bastante mal comentan que para empezar a lesca se le quemaron los plátanos que estaba haciendo y decían que como era posible que se le quemaran cuando ella los estaba viendo ella estaba frente a los plátanos y aún así se le quemaron después se echaron a perder un kilo de carne comenta que al parecer a lesca una noche anterior les dejó descongelando carne precisamente para que la prepararan al día siguiente y se los dijo se los dijo a robbie se los dijo a todo el cuarto que estaba esa carne descongelada para que la ocuparan en la comida pero decidieron no ocuparla en la comida ocuparla en la cena y ya para la tarde esa carne ya estaba echada a perder y dice Alana que le dolió mucho porque literal es de que pensó que el arroz que habían hecho le habían echado carne o algo pero no por otro lado Cristina también dice que le ha dolido mucho porque a pesar de que no es de su despensa dice que ya lleva demasiado tiempo sin comer carne por lo de su presupuesto y para que el cuarto agua la desperdicie en un día echándola a perder pero bueno déjame saber en los comentarios que opinas es definitivo que necesitan Alana de regreso para que vuelva la cocina a la normalidad sin más no olvides suscribirte al canal dejar tu like en este vídeo y compartirlo con todos tus amigos ¡Gracias!